Acá estamos. Tenemos nosotros el gusto y el honor de tener ahí a una personalidad en Israel que Baruch Hashem ha hecho muchísimo por los jóvenes allá, que es lo que se sabe aquí, pero seguramente ha hecho mucho más cosas que no nada más para los jóvenes que no se sabe aquí. Entonces, los dejo en sus manos, es el querido Davino Portón, no solo de Romsoli Firman, y nos va a hablar un poquito sobre algo actual sobre el judaísmo en la juventud, algo interesante para todos. Entonces, querido Romsoli, pues acá estamos para escucharte todo lo que tengas que decirnos. Gracias, Jajan David. Jajan Kubaru, felicidades de tu grupo tan bonito, de Bonaich, de todo lo que haces, que Hashem te bendiga, te dé mucha salud. Te veo bien de salud, que me da mucho gusto también, Baruch Hashem. Ya no te veo corriendo por la fuente de pirámides, pero... Acá estamos, acá estamos. Gracias, David, por pensar en mí, por invitarme, Jajan Kubaru. Saludos a tus papás también, a toda la familia, que todos tengan brajada siempre en todo lo que hagan. Gracias, Hashem. Y por supuesto, gracias por aceptar la invitación. A vos, Hashem. Y gracias a todos por venir, porque si nadie participa, pues estaría un poco aburrido que yo hable conmigo mismo. Entonces, les agradezco a todos participar. Vamos a hablar de... Me había dado David algunos temas, David Romano, me había dado algunos temas a escoger, y decidimos hablar sobre Shabbat. ¿Ok? Entonces, la verdad que es un tema largo. Si Jajan David alguna vez me quiere volver a invitar, entonces tal vez vamos a hablar sobre la segunda parte. Hoy vamos a hablar de una primera parte. Y bueno, si aguantan, tal vez, como les digo, todavía nos re-reunimos. Bueno, ¿cuánto tiempo hablamos de Jajan David? ¿Media hora? Nosotros anunciamos una plática de 45 minutos, pero si necesitas un poquito más, no hay problema. Pero se anunció una plática de más de unos 45 minutos. Ok. Nadie se va a quejar si es menos tampoco, ¿no? Nadie se va a quejar de nada. Que estamos listos para tener... Ok, vamos a hablar sobre Shabbat, si Dios quiere. Y empecemos con las cosas básicas. Discúlpenme los que ya lo saben y es algo muy simple, pero para ir construyendo, empecemos con lo básico. La creación del universo es representada por el número 6. La creación del universo es representada por el número 6. El número 6 es el número que representa lo material. Todo lo material tiene seis lados. Lados, todo lo material tiene seis partes. Hay norte, sur, este, oeste, altura y profundidad. Inclusive las cosas más delgadas, inclusive una hoja de papel también tiene altura y profundidad, aunque sea muy angosto. Todo tiene seis lados. Y por eso el número 6 representa la creación que fue realizada en seis días. ¿Qué viene a representar el número 7? Entre paréntesis, les quiero decir una cosa. La gente siempre dice, wow, el número 7 es un número cabalístico. Déjenme decirles que no existe tal cosa. Todos los números son números cabalísticos. Hay secretos increíbles para el 1, para el 2, para el 3, 4, 5, 6, 7, para todos los números. Hay secretos profundos increíbles y todos los números son cabalísticos. El hecho de que el 7 es más común no lo hace más cabalístico, lo hace tal vez más especial, pero todos los números tienen muchísima profundidad. Entonces, volvamos a nuestro tema. Tenemos el número 6 que representa la creación, que representa el mundo material, que todo lo material tiene seis lados. ¿Cuál sería el séptimo lado? El número 7 representa el séptimo lado de las cosas. Vamos a decir que el número 7, sabemos que el mundo espiritual está representado por el número 7. El número 7 recurre mucho en la Torah, en todo lo que tiene que ver con espiritualidad. Shabbat, por supuesto, los siete días de Pesach. También estamos contando, que contamos siete semanas de siete, etc. ¿Qué viene a representar el número 7? Si el número 6 representa lo material, el número 7 vendría el séptimo lado de las cosas, vamos a decirlo así. Si todo tiene seis lados materiales, el séptimo lado vendría a ser el sentido, el propósito del objeto. O sea, este vaso que ven acá tiene sus seis partes físicas, su séptima parte es el propósito, es un utensilio que está hecho para contener una cantidad de bebida que es personal, no es una botella de dos litros de Coca-Cola, es una bebida de una cantidad que va a satisfacer a una persona normal, está hecho de un plástico, de un material que no se rompe, es un material muy barato, no se rompe, aguanta bebidas frías básicamente y no muy calientes porque entonces en verdad se derrite o te queman las manos. Ese sería el propósito, ese sería el séptimo lado de las cosas. ¿Cuál es su función en el mundo? ¿Para qué fueron creados? ¿Para qué hiciste el vaso? ¿Para qué hiciste el coche? ¿Para qué hiciste la casa? Esa explicación, ese sentido es su parte espiritual, es su séptimo lado. Entonces vemos que, sabemos en la Torah que el Shabbat es el propósito de la creación. De hecho, normalmente si definimos una persona religiosa o no religiosa, ¿cuál es el punto, el parteaguas para definir a la persona si cumple con los preceptos de la Torah o no? La definición clásica en la historia ha sido si es Shomer Shabbat o no es Shomer Shabbat. O sea, Shabbat es el punto que nos enseña el propósito de la creación. O sea, que el mundo fue creado en seis días y el séptimo día es el propósito de todos los seis días de la creación. ¿Y cuál es este propósito? ¿Cuál es este propósito del siete? El número en sí contiene el propósito. El propósito del siete es la relación entre el seis, que son los seis días de la creación, y el uno, que es el creador del universo. Ese es el siete. El siete es la relación que hay entre el seis y el uno. Y el propósito de la creación es que tengamos una relación con el uno, con el creador del universo. Para eso nos creó, para estar cerca de él y para algunas cosas que vamos a explicar. Y ese propósito se va a expresar en la manera más, más, más elevada y más profunda en Shabbat. Porque Shabbat es el siete, porque Shabbat es el propósito de la creación. Entonces vamos a explicar lo que alcanzamos a explicar por hoy. Y como les digo, si hay oportunidad en otra ocasión, pues nos reuniremos nuevamente. Nosotros, tristemente, identificamos a Shabbat como el gran día del no. ¿No? No hay algunos de ustedes que sienten así. Yo les digo la verdad, yo vengo de una familia no religiosa y para mí, las primeras muchas veces que cumplí Shabbat, o sea, durante muchos meses cumpliendo Shabbat o intentando cumplir Shabbat, era el gran día del no. Era una cárcel Shabbat. Shabbat era un teatrapa. No digo que no lo gozaba. Se comía rico, se cantaba bien, descansaba, lo que ustedes quieran, pero como sea, siempre está encima el haram. No se puede. Es haram. Es mucce. Es prohibido. No lo vas a hacer. Si ustedes no tienen este sentimiento, qué bueno, felicidad, yo no los quiero convencer que no les guste Shabbat, pero les platico una sensación personal para muchos de nosotros y veanlo, a veces lo ven, a veces lo vemos en casas de otras familias que cumplen Shabbat, que tristemente, ¿qué le transmitimos a nuestros hijos en Shabbat? El no. Cuidado, haram, la luz, haram, 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 todo es haram, todo es prohibido, todo no se puede, es el gran día del no. Y déjenme decirles, yo espero que aquí nadie fume, pero el que fuma, uf, ese sí, sálvense que fuera. En verdad que Shabbat es una cárcel, porque ya nada más estás viendo la última hora de Shabbat y más en el verano que termina tarde, ¿cuándo ya va a acabar para el oxígeno, para ya poder tener tu cigarro? Ojasem, aquí si no fuman, entonces nadie sabe de lo que estoy hablando. Entonces, como les digo, tristemente, muchos nos educaron o aprendimos o sentimos que Shabbat es el gran día del no. Y el motivo de eso es porque no hemos entendido y no hemos estudiado y no hemos profundizado en lo que es el Shabbat. Pero antes de entrar en detalles y en explicaciones, una cosa nos tiene que quedar clara, porque no estamos hablando aquí con niños de primaria de ocho años, estamos hablando con un grupo de gente universitaria, de gente inteligente, de gente preparada y que se está preparando. Entonces, no podemos, por supuesto, aceptar que si Shabbat es el día más importante del año y Shabbat es más importante que Yom Kippur, déjenme decirles que, ¿cómo sabemos qué es más importante? por el nivel del castigo. Si una persona rompe Shabbat, es mucho más severo el castigo según la Torah que si rompe Kippur. Si una persona no cuida Kippur, no es algo bueno, nadie está diciendo que es algo bueno, pero es mucho más severo de secrar el Shabbat que de secrar el Kippur. Entonces, vemos que Shabbat es el día más importante. No lo sentimos, les voy a decir por qué, porque como es cada semana, ahorita te digo, Natán, un segundo, como es cada semana, entonces, tendemos nosotros a valorar más, a emocionarnos más con las cosas que es una vez al año, ¿no? O sea, por ejemplo, el Shema, decir el Shema todos los días. Bueno, no todos nos levantamos temprano, a veces se nos va la hora, se nos olvida, pero ¿qué hay con comer Matzá en Pesá? A nadie se le va, porque es una vez al año, ¿cómo no vas a comer Matzá? O escuchar el Shofar en Kippur en Rosh Hashanah, eso a nadie se le va, eso no quiere decir que sea más importante la mitzvá, simplemente te lo hace más especial cuando viene una vez al año. Pero en verdad, Shabbat es mucho más grande que Yom Kippur. Preguntó aquí Natán Zaitune cuál es el castigo de secrar Shabbat, lo voy a decir, pero lo voy a decir nada más con mucho, con un paréntesis, porque sin entender bien todo lo que les quiero explicar, empezar a hablar del castigo no es, no se entiende. De todos modos, la Torah castiga con la pena de muerte al que rompe Shabbat y quiero aclarar, las penas de muerte en la Torah y todos los castigos en la Torah, no solo la pena de muerte, los castigos en la Torah es cuando la persona sabe lo que está haciendo, está consciente y lo hace a propósito. Quiere decir, una persona que rompe Shabbat como los que nosotros conocemos, que van al deportivo en Shabbat y van a fiestas en Shabbat, no entran en esta categoría porque no saben lo que es Shabbat, porque no se educaron con Shabbat, porque no entienden lo que es Shabbat y porque no les puedes explicar a alguien que nunca supo lo que es Shabbat y de repente se encierra en Shabbat. Estamos hablando que estos castigos son cuando la persona sabe, está consciente y lo hace a propósito. Ese es el castigo. El castigo por romper Shabbat, como les digo, la Torah lo castiga con pena de muerte y no solo pena de muerte, sino que es de las muertes que el tribunal rabínico ejecuta es la más severa de todo. No quiero entrar mucho en estos detalles porque primero hay que entender todo el contexto, hablemoslo en otra ocasión si Dios quiere. Vamos a volver a lo que estábamos diciendo. Es inconcebible que si, lo que les quiero decir es que es inconcebible que si Shabbat es un día que el natural lo define como el más importante, si el Shabbat es el propósito de la creación como dijimos la relación entre el seis y el uno, si Shabbat es el día básico de toda la creación no puede ser que es un día para estar atrapado, para sufrir, para que sea no, 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 no y no. No puede ser. Entonces vamos a tratar de entender un poquito los nos, los nos de Shabbat para que así también podamos llegar al sí y entender, empezar a entender cómo maximizar, entender primero el Shabbat y luego maximizar lo verdadero que se llama el máximo. ¿Qué es prohibido en Shabbat? Aquí empieza el primer error. En Shabbat no es prohibido trabajar. No hay ninguna prohibición de trabajar en Shabbat. Lo que se prohíbe en Shabbat es Melajá. Melajá es una labor creativa. Vamos a definirlo así por ahora y ahora lo explicamos. Melajá no es prohibido trabajar sino que no es un trabajo como lo entendemos como un trabajo físico. Melajá es una labor creativa. ¿Qué define que es una labor creativa? Expliquemos en unos minutos. Pero primero quiero nada más entender la diferencia entre trabajo y Melajá. Por ejemplo, yo puedo en Shabbat agarrar el sofá de mi sala, ponerlo en las espaldas. Bueno, yo no puedo porque no lo aguanto. ¿Qué voy a hacer? Pero digamos que pudiera agarrar el sofá de mi sala, ponerlo en mi espalda y caminar de un extremo al otro de la sala todo Shabbat y no romper Shabbat. Y no romper Shabbat. Cualquier cosa lágica que me equivoque, aquí está la jajamdana para que nos corrija por favor. ¿Ok? Pero vamos a hablar en un nivel más común para nosotros. Tal vez no el sofá pero una silla. Yo puedo agarrar la silla y caminar todo el día en la sala de un lugar al otro y no romper Shabbat. En cambio si voy a ir al Knis voy a la sinagoga y me llevo el Sidur el Sidur no estoy llevando teléfono no estoy llevando celular no estoy llevando nada el Sidur lo estoy cargando en la vía pública sacándola de mi casa para caminar al Knis que está cruzando la calle nada más rompiste el Shabbat rompiste el Shabbat pero que no hice nada o como la pregunta típica que me hace mucha gente jajam no entiendo yo vivo en el piso 17 no es peor subir 17 pisos y llegar casi desmayándome a mi casa que nada más subir al elevador y picarle al botón y llegar como rey y hacer mi ciudad de Shabbat si tienes razón si la prohibición de Shabbat es trabajo tienes razón el elevador es menos trabajo que subir 17 pisos el coche es menos trabajo que irte caminando al Knis estoy de acuerdo muy bien el problema es que no has estudiado tú el motivo de Shabbat y tú ya decidiste que Shabbat es no trabajar cuando la Torah nunca habló de eso la Torah habla de algo que se llama Melahá ¿de dónde se aprende qué es Melahá y qué no es Melahá? ¿de dónde aprendemos qué es este trabajo creativo? entonces les quiero les quiero platicar un concepto hermosísimo que nos puede servir no sólo para Shabbat sino para toda la vida Jajam Dana la plática es interactiva y la gente puede hablar o se hace muy difícil y sólo es monólogo y yo hablo ¿cómo hacemos? yo mi estilo el que me gusta porque cada quien su sistema es hacer que la gente participe porque así yo me doy cuenta dónde estamos como a veces la participación no viene sola entonces me gusta invitarlos a participar a ver tal y lo invitas a que te ayude a contestar pero se respeta los estilos por el Zoom no se hace difícil la gente todos pueden hablar y todo está bien ok entonces yo les quiero preguntar lo siguiente la Torah dice vamos a preguntarlo así ¿quién creó el universo? ¿quién creó el universo según la Torah? pues Hashem ¿no? ¿quién contestó Hashem? yo Jorge 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 Zoncino sí Jorge Zoncino que estamos súper emocionados que viniste a la plática de hoy gracias yo estoy emocionado de estar aquí le pagaste a Jorge para que conteste esto porque es la respuesta que yo estaba diciendo normalmente ellos tienen su pago diferente a lo que yo puedo ofrecer quiero saber si le pagaste de palero porque esa es la respuesta que quería y esa no es la respuesta esa es la del truco esa es la del truco ¿quién tiene otra opinión? ¿quién creó el universo? las palabras ¿quién? las palabras se me ocurre también Dios no hay otra ¿cuál Dios? Dios solo hay uno bueno Jorge dijo que Hashem creó el universo ¿sí? Hashem cuando nosotros la palabra Hashem significa el nombre porque no queremos decir su nombre pero normalmente cuando decimos Hashem nos referimos a este nombre que está aquí que es el nombre que pronunciamos a y después decimos nai ¿ok? no lo quiero decir pero la Torah dice Breshit Bara Breshit Bara ¿quién? Eloquim 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 una pregunta perdón que interrumpo sí señor o sea basa tipo lo de Din que es o sea que el mundo se hizo con el Din y Hashem o sea bueno después hizo el Rajamim correcto o sea quería saber si ibas a eso de que se hizo con Din no voy a hablar de eso pero también es cierto eso es otro tema me quiero enfocar en otro punto ahorita Dios como como dijo Blanca y como todos ustedes tienen razón es uno solo no hay duda pero Dios se viste de muchas ropas Dios él no cambia nosotros eso es nuestro nuestro nuestra declaración de fe más grande que hay no hay otro sin embargo en su relación con nosotros a veces se muestra con un atributo de Din como dijo Jorge con un atributo de justicia de severidad a veces se relaciona con nosotros con un atributo de misericordia de bondad y etcétera a veces con el de fuerza a veces con el de a veces con el de como un papá como un anciano a veces como un juez como un rey y cada una de estas manifestaciones él no cambia es su manera que se relaciona con nosotros cada una de estas manifestaciones de Dios nosotros las representamos con un nombre diferente cuando hablamos de Dios Hashem si cuando hablamos de este nombre nos referimos a un tipo de esencia de Hashem con la que nos relacionamos que normalmente tiene que ver con gesed con bondad con misericordia cuando hablamos de Eloquim estamos hablando de otro atributo de Hashem y Hashem tiene otros nombres estos dos son los más conocidos la Torah dice claramente Dios creó al mundo creó el universo con el nombre Eloquim con ese nombre creó al universo no con el nombre de Hashem el universo no fue creado por Hashem por el nombre Hashem el universo fue creado con el nombre Eloquim ¿qué significa el nombre Eloquim? el nombre Eloquim es el nombre que muestra el poderío de Dios sobre la naturaleza eso representa el nombre Eloquim que Dios es Takif Balak Geburot Ubalak Kojot Kulam que Dios es el fuerte y él es el dueño de todas las fuerzas que existen en el universo porque las creó eso representa el nombre Eloquim que Hashem es Takif Hashem es el poderoso Balak Yejole él es el que tiene el control de todo Ubalak Kojot Kulam y domina todas las fuerzas que hay en el universo por eso es famoso que la palabra Eloquim también tiene el mismo número el mismo valor numérico ustedes saben un poco de Gematria la palabra Eloquim rápidamente vamos a hacer los números Aleph es uno Lamed vale treinta y vamos treinta y uno en verdad no es una Kuf es una Hei solo no queremos decir el nombre entonces lo representamos como con Kuf pero es una Hei entonces van treinta y uno y cinco treinta y seis y la YUT vale diez son cuarenta y seis y la MEM vale cuarenta es ochenta y seis ¿sí? el valor numérico del nombre Eloquim es ochenta y seis ¿sí? si no luego compruebenlo ochenta y seis es el mismo valor numérico que la palabra esta palabra vale cinco más nueve son catorce más dos son dieciséis más setenta son ochenta y seis que significa HATEBA la naturaleza la palabra la naturaleza y la palabra Elohim Eloquim valen lo mismo porque vemos que en el nombre Eloquim están contenidas todas las fuerzas de toda la naturaleza del macro universo y del micro universo del macrocosmos y del microcosmos todas las fuerzas que existen atómicas subatómicas celestiales cósmicas todas las creó Eloquim y él controla todas las leyes de la naturaleza ahora ustedes bien saben que si la Torah misma también dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de quién aquí también es el momento de participar el hombre fue creado a imagen y semejanza de quién Eloquim ¿cómo dice la Torah? entonces en español decimos a imagen y semejanza de Dios ok pero en la Torah ¿cómo dice? no escuché ¿alguien dijo algo? la Torah dice que Dios creó al ser humano Betzelem Eloquim justamente como dijeron Betzelem Eloquim a imagen de Eloquim nosotros no estamos hechos a imagen de Hashem nosotros no tenemos nada que ver con este nombre este nombre está por encima este nombre representa las letras allá o bebe y ye que Dios fue es y será eso no tiene nada que ver con el ser humano el ser humano no es una creación que fue es y será eso no existe en el mundo material nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Eloquim Betzelem Eloquim Dios hizo al ser humano Betzelem Eloquim nos enseñan los jajamim el gran alumno el gran alumno también somos Dios nosotros también podemos crear la verdad que hoy en día lo podemos inclusive ver más palpable el ser humano hoy en día ha llegado a un nivel donde él en verdad en algunos minutos podría destruir todo el planeta tierra y de la misma manera si tenemos la fuerza destructiva tenemos la fuerza constructiva miren lo que el ser humano ha hecho en la tierra wow hemos construido ciudades hemos conectado a todo el mundo con caminos carreteras increíble porque nosotros somos Eloquim porque tenemos la misma fuerza con la que Dios creó el universo esa misma fuerza la transmitió al ser humano nos hizo socios de la creación nos hizo socios de la creación entonces nosotros también creamos y también somos como Dios eso es algo maravilloso pero es algo muy peligroso es algo muy peligroso antes de antes de seguir con lo peligroso quiero aclarar volver al punto que hablamos de la melajá de donde nosotros aprendemos que labores son prohibidas en Shabbat cuáles son las labores creativas se aprende no vamos a entrar en todos los detalles técnicos pero se aprende de la construcción del mishkan en el desierto los judíos en el desierto al salir de Egipto tuvieron la obligación de construir un templo portátil un betamikdash portátil que se llamaba el mishkan era un mini templo desarmable que lo llevaban a lo largo de los 40 años en el desierto para construir ese mishkan para construir ese templo portátil ese santuario se requerían 39 labores que era lo que no estamos hablando de los sacrificios que se hacían ahí después estamos hablando de las 39 labores necesarias para construirlo no no estamos hablando del servicio que se hacía ahí después de que se hacían sacrificios o se quemaban inciensos no estamos hablando de eso para construir el mishkan para llevar a cabo la construcción de ese santuario portátil la Torá nos define 39 labores que eran realizadas y con eso se logró construir el templo el templo portátil el mishkan es un mini universo eso es un tema que nos supera para el día de hoy se puede analizar con calma es algo hermosísimo pero si uno lo estudia con calma va a ver que el mishkan es un mini universo todas las fuerzas celestiales que hay en el universo son encontradas en este mishkan en este santuario y las 39 labores requeridas para construirlo son las mismas 39 labores que Dios como quien dice utilizó para crear todo el universo o sea que cuando nosotros construimos el mishkan nosotros estamos jugando a Dios y estamos haciendo un mini universo donde nosotros somos Dios y Dios nos permitió hacer eso no crean que le estamos faltando el respeto Dios nos asoció con él al hacernos al hacernos a imagen y semejanza de Eloquim nos dio ese poder ese poder creativo y nos enseñó cuáles son esas labores creativas con las que él creó el universo y nos dijo órdenle ahora a ustedes les toca hacer su universo adelante hagan su mishkan hagan su templo entonces las 39 labores prohibidas en Shabbat no estoy hablando ahorita de lo que los jajamim después aumentaron para protegernos de no transgredir etcétera eso vamos a dejarlo para otra ocasión estamos hablando ahorita primero de lo básico las 39 prohibiciones de Shabbat son aquellas labores creativas que hacen un impacto en la creación que son no solo que son creativas y constructivas de una manera figurativa sino que son realmente las labores con las que Dios construyó creó el universo nosotros podemos crear y construir un mini universo entonces vamos a volver a lo que estaba diciendo al ser nosotros Eloquim al ser nosotros Dios socios con Dios es un gran privilegio wow es un gran privilegio pero tenemos un problema muy fuerte que que pasa cuando tú te das cuenta que tienes un poder como el de Dios entonces dices espérame entonces yo soy yo soy Dios entonces háganme caso yo domino yo mando y el extremo de eso el extremo de eso es lo que ha pasado con algunos de algunas de las grandes personalidades históricas empezando con el faraón el faraón se creyó se creía Dios el faraón llegó a un punto donde él se creía que él era Dios que él creó el Nilo y así pasó con Nebuchadnezzar Nabucodonosor y con otros reyes inclusive reyes judíos también que llegaron a un punto donde se les subió tanto el poder y tenían tanto poder donde ellos de repente creyeron que ellos son eternos que ellos son ahora a los que controlan el mundo y eso es el peligro más fuerte que puede haber porque si tú eres Dios entonces Dios no es Dios y si todo el propósito de la creación es como dijimos no se olviden la relación entre el seis y el uno la relación entre el creador y su creación ¿cómo me puedo yo relacionar con Dios cuando yo soy Dios? entonces no hay lugar para el verdadero ¿no? por lo tanto Shabbat es prohibido hacerme la ja Shabbat es prohibido hacer estos trabajos constructivos ¿por qué? ¿por qué es prohibido hacer estos trabajos constructivos? puedes cargar la silla todo el día si quieres en Shabbat no hay problema puedes cargar el sofá si lo aguantas adelante yo no puedo por el que pueda puedes subir a casa de tu abuelita a 17 pisos y bajar puedes no problem no rompiste Shabbat caminaste desde Polanco hasta Tecamachalco subiste todo Palmas no rompiste Shabbat pero si agarraste un encendedor Vic y le hiciste así acabas de romper Shabbat en lo más fuerte de lo que Shabbat puede hacer porque hiciste ahora un trabajo creativo que aunque no lo vemos hay muchas cosas que nosotros no vemos pero a ustedes por ejemplo yo no los veo veo fotos no sé si en verdad pero ustedes son personas reales que están ahí ahorita en vivo espero que no sea todo esto un engaño hay cosas que nosotros no vemos pero sabemos que están ahí el que prende un encendedor en Shabbat acaba de hacer una bomba atómica que ni cuenta se dio como si estás en un búnker en un búnker del ejército y apretaste un botón y salió un proyectil con una cabeza atómica y destruiste Tokio o Moscú y tú no te das cuenta porque estás nada más viéndolo en la pantalla en el búnker así también el que prende un encendedor en Shabbat olvídense estás creando bombas atómicas en el universo y sin embargo si subiste a casa de tu abuelita 17 pisos y luego se te olvidó cuando llegaste arriba se te olvidó abajo algo y bajaste otra vez y luego volviste a subir no rompiste Shabbat te rompiste a ti mismo eso es una cosa igual no se lo recomiendo no rompiste Shabbat ¿por qué es prohibido hacerme la ha? porque para tener una relación con alguien les voy a decir un punto que me tomó mucho tiempo entender se los transmito a ver qué piensan ustedes el primer paso para tener una relación con alguien es reconocer que hay un alguien y les voy a decir un ejemplo que es el que me tomó mucho tiempo yo cuando era chiquito fui a la escuela a la Naye en paz descanse yo no sé si todos ustedes oyeron hablar de la Naye pero hubo una escuela que se llamaba la Naye tú fuiste a a la monte Jajamdana orgullosamente a la monte en el toreo si a la monte el toreo éramos éramos vecinos claro que el Jajamdana es más grande que yo me llevo unos años pero este Nabotay nos decía el psicólogo de la escuela nos decía así que lo peor me da mucha vergüenza decirles pero yo desafortunadamente era de los que buleaba y les robaba el sándwich a las chavas de la clase etcétera y él el psicólogo venía a hablar con nosotros era la verdad que era muy buena onda pero nos echaba unos rollos muy fumados y me acuerdo que una vez entró a la clase y nos dijo es peor es peor ignorar a alguien que molestarlo no existe el término bullying no existía era molestar pero decía es peor ignorar a un compañero una compañera que molestarlo y yo siempre discutía yo no estaba de acuerdo de ninguna manera molestar a una persona es lo peor que le puedes hacer si lo ignoras lo ignoraste y quiero decirles que en verdad no estaba de acuerdo con él me tomó mucho tiempo masticar ese concepto me quedó muy grabado y hoy en día les puedo decir con toda certeza del mundo que estoy de acuerdo es muchísimo más daño personal ignorar a alguien que molestarlo y les voy a decir por qué antes de decirles por qué les quiero traer una prueba tremenda si ustedes ahora fue yo la semana pasada si han tenido oportunidad de leer sobre el holocausto sobre sobrevivientes de los campos de concentración etcétera si han tenido oportunidad de escuchar relatos de sobrevivientes van a darse cuenta de algo que a mí me volvió a loco que no entendía pero es parte de este punto que yo no entendía con todas las torturas señores señores y señoritas con todas las torturas que sufrieron que les mataron a sus familiares en frente de sus ojos que los que les quitaron todo lo que tenían de posesiones materiales que los torturaban día y noche que su ración de comida era insignificante si se le puede llamar eso comida y tremendas atrocidades que no se puede ni siquiera empezar a imaginar y cuando leen los testimonios de estos sobrevivientes saben que lo que más salta a la vista lo que más les dolía el trato subhumano que les gritaban como si fueran perros que los que los hacían sentir que perdieron toda su identidad que no tenían nombres que eran un número y yo digo Ribonocelolam que te importa que este nazi desgraciado te diga que eres un perro judío se trabó un rato cuando yo soy un profesor que me diga que yo soy un judío eso les dolía más que los latigazos y que las torturas y que los golpes yo no lo digo si yo lo dijera yo no sé lo que es sufrir para mí sufrir es que no hay leche para el café grasa yo no sé lo que es sufrir pero gente que estuvo ahí dice eso y yo no lo entendía pero ahora lo entiendo porque somos seres humanos porque lo peor que te pueden hacer es no considerarte y fíjense cuál es la palabra más hermosa que existe para nosotros cuál es la palabra más hermosa de todas las palabras que existen en el universo de las personas que viven aquí en los cuadros aquí ya vemos cuatro en este cuadro perdón yo no sé en sus pantallas cómo están está Jaján Davidana David Romano y Jacobo Blanca yo nada más me voy a referir a ustedes la palabra más dulce que existe para David Romano es el nombre David la palabra más dulce que existe en el universo para Jacobo Blanca es Jacobo ¿por qué? porque somos seres humanos no somos seres físicos somos seres humanos y cuando no nos consideran eso es lo peor que puede haber por lo tanto si te hacen bullying yo no le deseo a nadie que lo bulleen pero por lo menos por lo menos valgo lo suficiente para que este desgraciado se ocupe de molestarme es algo súper inconsciente no crean no es que la persona dice si molesta no molesta pero al que lo ignoran como si no está su daño espiritual y su daño emocional es mucho más fuerte que el que lo bulleen porque el que lo bullen por lo menos cuentas por lo menos algo cuentas yo no digo que hay que contar de esa manera pero eso es menos peor que ser ignorado que ni siquiera cuentas yo no puedo tener una relación con nadie hasta que no reconozca que hay un alguien no puedo tener una relación con nadie hasta reconocer que hay un alguien si nosotros queremos una relación con Dios si el propósito de la creación es el Shabbat es la relación entre el 6 y el 1 el primer paso para la relación con Dios es reconocer que hay un Dios de que Dios estamos hablando del Dios creador ese es el como le decimos los mexicanos como hablamos de Hashem el Bore Olam el Bore que es Bore el creador ese es su primer instantáneo su primer adjetivo su primer título es el creador tiene muchos títulos pero ese es el famoso el primero Dios es el creador del universo el Bore Olam yo no puedo tener una relación con el creador mientras yo sienta que yo soy el creador mientras yo soy Dios y yo hago y yo subo y yo bajo y yo muevo y yo mando y yo ordeno y si yo falto un día en la fábrica todo se viene abajo porque no pueden sin mí y en la casa no pueden sin mí yo soy todo entonces no hay lugar para tener una relación con Dios si yo soy Dios ahora nadie lo piensa lógicamente eso no estamos hablando de gente ignorante estoy hablando de lo que inconscientemente la persona siente ya que tenemos este poder que podemos controlar el mundo que podemos manejar el mundo que podemos crear entonces caemos en la trampa de que no reconocemos a Dios si tú eres Dios entonces ya no necesitas a otros y si no reconoces a Dios jamás vas a poder tener una relación con Él entonces ya que Shabbat es el día del 6 con el 1 ¿cuál es el primer punto del Shabbat? no hagas melajá no hagas ninguna labor que muestre que tú eres Dios Dios te dio un tesoro increíble que eres como Él te regaló el poder de la melajá pero si quieres tener una relación con Dios un día tienes que declarar abiertamente que yo no soy Dios yo me en inglés dice refrain no sé cómo se dice en español me prevengo me detengo de hacer melajá es una declaración que sabes qué sabes qué Soli el mundo funciona sin ti continúa funcionando no eres indispensable ¿sabes por qué? porque hay un creador entonces no es el hecho de no hacer trabajo y que nada más descanse es una declaración donde yo me aclaro primero que nada a mí de que yo no soy Dios ¿cómo hago esa declaración? no haciendo esas actividades que me identifican con Dios y miren qué increíble cómo empezamos el Shabbat hacemos una declaración oral cara al principio del Shabbat nos paramos en la mesa de Shabbat también lo hacemos en el Knis y luego lo hacemos nuevamente en la mesa con la familia alrededor de la mesa hacemos una declaración verbal que Dios terminó la creación en seis días y el séptimo descansó empezamos el Shabbat con una declaración pública primero en el templo y luego en las casas de que Dios es el creador y con esa declaración verbal lo informamos a todos y después con el no hacer melajá con no hacer melajá con no hacer estos trabajos creativos perdón nosotros nos declaramos a nosotros mismos que el mundo funciona sin nosotros que hay un creador que está por encima de nosotros entonces ya no hay mucho tiempo y voy a tener que terminar aquí pero quiero nada más concluir este punto y ahorita repasamos lo que hablamos no se vaya a malentender este no es el fin por eso quería quería hablar de la otra parte del Shabbat también si hay oportunidad yo no quiero terminar que piensen que aquí terminó el Shabbat al contrario aquí empieza Shabbat Shabbat no termina no haciéndome la ja no señores no seamos cabezas chicas Shabbat empieza no haciéndome la ja no haciéndome la ja es el primer paso para reconocer que yo no soy Dios y entonces puedo reconocer a Dios pero ahora hay que empezar la relación o sea no alcanza nada más con reconocer bueno ahí tengo un compañero ok pero ahora llámalo ven a comerte el lunch con él invítalo a salir a sal o sea el primer punto es reconocer que existes muy bien ya reconocí que existes ok ahora hay que construir la relación nosotros hoy no alcanzamos a hablar de la segunda parte no alcanzamos a hablar de qué sí hacer para para cultivar esta relación pero el primer punto me era muy importante hablarlo por dos razones uno porque es el primer paso porque primero tengo que reconocer a Dios y mientras yo sigo ocupado en la fábrica en hacer en crear en subir bajar y hacer entonces no puedo yo reconocer a Dios pues no estoy hablando nada más porque estoy corriendo físicamente estoy hablando de un de algo profundo espiritual mientras yo esté siendo Dios yo no puedo reconocer a Dios pero además que eso quería aclarar que el concepto de que la melajá eso es todo el Shabbat de que el Shabbat es puro jaram y es puro no eso es súper negativo ese es solo el principio de Shabbat claro que si te quedaste en eso va a ser un día de no sí si solo te quedaste en este shiur de hoy donde todo lo que es Shabbat es no donde es la gran cárcel llamada Shabbat entonces sí va a ser un día difícil pero si entendemos que todo el punto de la melajá es la declaración de que Hashem es Hashem y no yo y ahora empieza una relación wow entonces ahora todas las provisiones del Shabbat están perfectas están hermosísimas porque me dan la pauta para ahora sí dedicarme de lleno a mi relación con Hashem entonces vamos a vamos a repasar rápidamente lo que dijimos vamos a concluir si alguien quiere alguna pregunta con mucho gusto la creación es representada por el número 6 la creación fue hecha en 6 días todo lo material tiene 6 partes la séptima parte el séptimo lado vendría siendo el propósito de las cosas su función por lo tanto el Shabbat es el propósito de la creación y ese propósito se ve en el mismo número 7 que es el 6 más el 1 la relación entre el creador y su creación ese es el propósito de la creación y el primer paso para llegar a ese propósito quisimos explicar que es reconocer para tener una relación con Hashem tengo que reconocer que Él existe pero como Hashem me hizo Betzelem elokim con la misma energía con la que Él creó el universo me hizo socio en la creación del universo con Él entonces podemos caer en la trampa de que ya no lo necesitamos de que ya no que lo ignoramos porque nosotros hacemos movemos subimos y bajamos por lo tanto en Shabbat estamos prohibidos de expresar cualquier trabajo creativo que nos iguala a Hashem y ese es el primer paso y hago énfasis en esto por favor para no creer en el error es el primer paso para tener una relación con Él y a partir de aquí vamos a poder construir una relación increíble con el creador del universo y por supuesto que Shabbat va a ser el día más sensacional de nuestra semana y de nuestras vidas gracias a Jaham David nuevamente a todo el equipo de Bonaich a todos los que realmente construyen el Bonaich porque sin ustedes pues Jaham David estaría desempleado Hazaku Baruj a todos y que Hashem los bendiga tengan muchas lajá sigan creciendo sigan creando sigan construyendo si alguien quiere comentar o preguntar estamos a la orden muchas gracias yo una pregunta rápida ¿quién? ¿quién está? perdón gracias David perdón Jajam Zoli quisiera yo preguntar ya que habló sobre que estamos representados hacia Dios con la palabra de Loquim quisiera saber ¿a quién le servimos? o sea ¿a Yud Heba He? entonces por eso muy bien muy buena pregunta muy buena pregunta pero por eso hay que aclarar Dios no cambia como dijimos Hashem loqueno Hashem son diferentes aspectos con los que Dios se relaciona a nosotros ¿ok? entonces la la el aspecto de Hashem que que representa su su parte a ver te voy a poner un ejemplo Isaac Isaac preguntó ¿sí? te voy a poner un ejemplo vamos a decir que que tú tienes un jefe en tu trabajo que es un genio en matemáticas es un genio en física es médico es cirujano es filósofo escritor cantante y además juega muy bien fútbol y en una ocasión salió que te invitó a jugar fútbol en su equipo ahora yo Soli Firman en comparación a este superhombre no soy nada yo no sé ni de filosofía ni de historia ni de matemáticas ni física ni nada de lo que él sabe ni sé cantar ni nada pero juego fút entonces ahora que estamos jugando fút en el mismo equipo y somos socios yo en la cancha me siento igual que él ¿sí? y en verdad en el aspecto deportivo soy igual que él entonces yo puedo decir que en su en el equipo de fútbol somos compañeros pero hasta ahí en el salón de clases en la comunidad en las reuniones sociales él se sienta hasta adelante y yo no sé si me dejan entrar entonces no me estoy comparando a su esencia en un aspecto en un aspecto somos socios jugamos en el mismo equipo es nada más un ejemplo a ver si lo podemos palpar Hashem en su esencia no tiene nada que ver con nosotros Hashem es K2 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 Hashem está totalmente elevado no tiene nada que ver con nosotros pero Hashem quiere relacionarse con nosotros entonces nos creó con con un con una energía que es similar al aspecto de él mismo con el que creó el universo que es el Okim entonces cuando tú me dices bueno ¿con quién me tengo que relacionar? con Hashem con el Okim no es el mismo es Dios pero nos dio la oportunidad de relacionarnos con él en este aspecto volviendo al ejemplo de este super hombre yo quiero tener algo que hablar con él pero mi español es muy vulgar para poder hablar con él por escrito yo no tengo ortografía no le quiero ni escribir una carta hablar de matemáticas o de filosofía yo estoy lejos de esos temas entonces mi única relación con él es ponerme los shorts y salir a jugar fútbol y en eso me puedo relacionar con él entonces cada uno en su nivel conforme él vaya creciendo y en especial en lo que vamos a hablar si es que hablamos de Shabbat pero en lo que es Shabbat uno puede siempre acrecentar y acrecentar y acrecentar su relación con Hashem con él mismo Hashem es todo pero por medio de qué aspecto bueno ya depende de nosotros si va a ser por el aspecto de juicio Itzhak Abinu se relacionó con Hashem más con el atributo de justicia Abraham se relacionó más con el atributo de Jezeb Jacob con la Torah con Emet entonces cada uno tiene un canal diferente una forma diferente un aspecto diferente para llegar a él pero él es todo de todos modos no sé si me expliqué igual son cosas muy abstractas también que no se pueden palpar pero espero que los ejemplos ayudaran un poco en por lo menos tener una noción más Abraham yo tengo una pregunta o sea qué significa o cuál es el significado de que las 39 Melajot de Shabbat justamente son las 39 Melajot que se hicieron para el Mishkan para la creación del Mishkan porque pues como que no hace tanto sentido si en realidad el chiste es no crear porque justamente esas 39 Melajot que son todas las Melajot que son de no crear se aplicaron en el Mishkan o sea no hay una que nunca se aplicó en el Mishkan que deberíamos de aplicar nosotros en Shabbat o sea porque abarcó todo el Mishkan o sea cuál es el sentido de eso entonces es una buena pregunta lo traté de explicar yo mismo no lo entiendo porque es un tema muy profundo pero lo que sí nos han revelado los Jajamim es lo que traté de decir hace un poco que el Mishkan es un mini universo o sea todo lo que está contenido en el universo físico y espiritual por eso digo no 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 yo no lo entiendo no es algo que lo puedo visualizar pero todas las fuerzas espirituales que hay en el universo el sol los planetas la tierra los mares los astros los comet todo todo eso así como tú tal vez este ejemplo nos ayuda así como tú puedes visualizar el sistema solar y después ver un átomo y ver que el átomo es un microsistema solar que también contiene un núcleo y que contiene electrones que giran alrededor del núcleo de la misma manera que un sistema solar tiene su centro que es el sol y tiene los planetas girando alrededor entonces de la misma manera podemos por lo menos imaginar que el Mishkan es un mini universo todas las fuerzas del universo están en el Mishkan y las 39 Melajot no es nada más una casualidad no al contrario Dios que él creó el universo el número no importa digamos que creó el universo con 70 trabajos no importa él hubiera hecho que el Mishkan requiera 70 trabajos o sea lo que Dios quiso es que nosotros recreemos un universo en nuestro nivel nos dejó a nosotros hacer un universo es como si como si fuiste a la clase de química y el Mestro les enseñó todo un experimento químico y luego les dio un poquito de material para que se llevan a la casa y lo puedan reproducir ahí en chiquito o algo así ¿me entiendes? entonces Dios creó el universo con el número de labores que utilizo ahorita no vamos a ocuparnos del número 39 no importa y esta misma energía con la que creó el macro universo el macrocosmos nos la dio a nosotros para hacer un microcosmos para hacer un pequeño átomo llamado Mishkan que contiene también planetitas y núcleos pero no se llama planeta se llama núcleo y no se llama perdón no se llama sol se llama núcleo no se llama planeta se llama electro como lo quieras llamar pero el número el 39 no lo quiero explicar no importa lo que importa es que tiene que ser los mismos las mismas labores con las que Dios creó el universo creamos el Mishkan porque esa es la fuerza creativa de Eloquim que es todo lo que explicamos hoy que Dios nos 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 permitió a nosotros ser hechos a imagen y semejanza del que nos dio las mismas fuerzas que Dios tiene yo tengo otra pregunta rápido ¿quién fue yo? yo David ¿qué tal? a ver ya entendí por qué tengo que descansar yo pero entonces ¿por qué descansó Dios? solo para darle el ejemplo así dice Rashi Rashi dice en la Torah que Dios que Dios permitió algo pues hasta una falta de respeto decir que Dios descansó pero Dios permitió escribir en la Torah que Dios descansó para que nosotros aprendamos un Calvajomer que con mayor motivo así que como Dios que no se cansa y no necesita también escogió este día para Menuhá entonces con mayor razón con mayor razón nosotros que sí requerimos de este descanso y como dijimos con más estamos hablando también de un descanso profundo espiritual no nada más de quedarse tirado en la cama como yo le digo a mucha gente en especial cuando viajo a México a mí conmigo Shabbat es el día que más trabajo Shabbat voy a un templo si me dan oportunidad de hablar ahí hablo después caminas a la casa donde vas a cenar en la mañana siguiente vas a rezar a otro templo y después vas al Kiddush a otro templo y los kilómetros que yo camino en Shabbat y la cantidad de pláticas que doy en Shabbat me acaban para toda la semana luego necesito cinco días de descanso estamos hablando de un descanso y sin embargo no porque estamos hablando de un descanso nafshí y eso eso explicó Rashi que Dios permitió explicar eso permitió escribir eso sobre él para que nosotros aprendamos nos despedimos espera antes de despedirte pues nuevamente las gracias por participar obviamente que vamos a tomar en cuenta la invitación que nos pedí nos ofreciste para hacer la segunda el segundo paso para Shabbat así nos va a poner el título primer paso para Shabbat así lo vamos a publicar y vamos a buscar el momento para hacer la segunda y después una tercera hasta donde podamos explotarte una receta para postres en Shabbat hasta donde se pueda nosotros vamos a tratar de aprovechar entonces muchísimas gracias por todo a todos a Jajam Soli nuevamente por todo a todos David por la invitación Isaac por venir a Sher Rosy gracias Raquel gracias a todos los participantes Natán Celia gracias Jorge Isidoro gracias a todos los que estuvieron con nosotros en la plática la damos por finalizada de manera oficial y estamos todos en contacto y pues hasta aquí muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias